¿Dónde estás? Es que... No, es que pido con mi garganta. Mira. Vamos a hacer una limpieza cruz y a... Espérense, gente. Deme un momentito. Según hoy íbamos a ir a ver los de esos, pero Angelito sigue dormido. La Veneno está dormido. Si llegamos a los 100.000 likes, voy y los asusto y los despierto. Porque de verdad ya tienen mucho rato que están dormidos. Yo ya comí. Yo ya me levanté, ya estoy lavando a las hijas y ellos dormidos. Si les pongo musiquita no me las rayarán. ¿Qué hago, gente? Ustedes díganme. Ustedes díganme, díganme. ¿Qué haces? Voy a tener que llevar también la basura. Hay mucha... ...basura. ¿Quieren que los despierte, gente? Sí o no. Pongan en los comentarios. ¿Quieren que los despierte? De verdad. Pero me da miedo. No, mejor si llegamos al millón porque... Este Angelito sufre como de... ...enojo repentino. Cuando se levanta, amanece y digo, un genio. No puedes ni decirle nada porque te manda a volar. Yo también, pero yo ya tengo ratito despierto. Lo bueno es que cuando nos fuimos al pueblo de Angelito ya estaba sucia la... La... No estaba sucia la cocina ni estaba sucia nada. O sea, llegamos y todo está maravilloso. Hermoso. Como yo. ¿Esto para qué verga se usará? Creo que esto es algo del pollo. O del arroz. ¿Saben para qué es esto, gente? O es como una charolita que viene como recargada en algo. ¿Por qué verga lo echarían aquí? Bueno. Vamos a seguir trabajando. Vamos a... Seguir trabajando duro. Duro. ¿Saben qué? Ya llegó el regalo que le mandó Melissa a Navarro a Veneno. Grabamos un videíto, pero no sé si subirlo o no. Pero esta Melissa le mandó un regalo. Le mandó un de este... Mi primera chamba. Le mandó un de este... ¿Cómo es que se llama? De los que van como con luces en las orillas. Va como luces en la... En las orillas. Está bonito. Un... Ah, esa cosa. Un vanity. Digo, ahorita se lo vamos a... Es que está... La Veneno ha estado de mi vida, eh. Gracias, señor. Por estas bendiciones. La Veneno. La Veneno llegó del aeropuerto. Porque... Nos levantamos a la... Haz de cuenta. En la casa de Angelito. Hiciendo como una fiestecilla. Nos dormimos como a eso de las dos de la mañana. A las tres nos fuimos a la casa. O en el hotel. Y a las cuatro. Hicimos la maleta y todo eso. Y pues ya a las cinco. Ya no dormimos. Ya nos fuimos al aeropuerto a las cinco. Porque el camino está lejos del pueblito. Del aeropuerto, perdón. Y ahí venió el viejo que agarró Angelito para que nos llevara al aeropuerto. Pero loco a la verga. Entonces... No durmió nada. La Veneno anda ahorita... Anda... Dándolo todo en el sueño. Pero mi miedo es, gente... Que en la noche... Que va a dormir. O sea, ¿me entienden? En la noche no sé qué vamos a hacer con ella. Vamos a... A... No, sí, sí. La tenemos que levantar porque no vamos a... No va a dormir. Sí. Yo la levanto. Yo la desvierto. Espérame. Le voy a hacer una broma. Le voy a decir que llegó un paquete. O no sé. No, sí, está dormida. Yo le cerré la puerta ahorita. Para que no se desventara. Es caramba. Deja que no me recojo aquí. Mira. Y así, Veneno. Que te abres para abajo rápido porque hay un paquete y que los paquetes lo llevan en dos horas. Que es un... Que es una... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, gente? Es que ella diario con los paquetes se emociona cuando le tocan la puerta que llegó un paquete. Pero un paquete que vaya rápido corriendo. De chain. Un paquete de chain de ropa. Que se lo mandó a una tienda. A ver, voy a ir a... No mames, me ando cagando. No, mejor ya no voy a hacer bromas. No me voy a hacer del baño. Señor. Qué barbaridad. A ver, espérenme. Es que ya... Creo que mañana llega la cama de la Veneno, la recámara, ¿verdad que sí? Mañana llega la recámara de la Vene. Entonces, ahorita he de estar... En su camita. Uy, me andro tortijoles en el estómago. Me ando... Ok, miren. Vamos a ir a despertarla. Pobre el bien de ella porque tiene que dormir en la noche y son las noches de la noche. Le voy a decir que llevo un paquete. Espérenme. ¿A quién? Despierto primero a la Jota o a la Vene. ¿A quién despierto primero? ¿A Angelito? No, a Veneno. O a Angelito. O a mí. Espera, te voy a ver primero. Me va a hacer un... Se va a hacer un pedo de la presión. No, te voy a decir una cosa. Acaba de llegar un paquete y que si no baja rápido, que si no baja rápido por el paquete, se van a ir y que es una muchacha que trajo el pedido de Chey. Ese era un puro de mentira, mi hija. Desde que te he escuchado a Solay. ¿Todo se despierta? No. Me levantaste con tu puta música, la de Jesse y Joey. ¿Cuál canción? No me acuerdo. Pero como lo repites, como que en esas putas vergas veces. Ayúdeme a despertar a Angelito, vamos, vente. Yo no dormí a la verga. ¿Cómo no dormí nada en la noche? ¿Y qué tiene, mi hijo? ¿Me descompaño? Levántate, porque mañana tenemos que ir por los colchones, mañana tenemos que ir por tu recámara. No, 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 no. Ay, te acerró con seguro. Primo. Esa cobija, ¿cómo me en puta que arrastran las cobijas a mí? Como, como... Estaba despierta la putada, gente. Es que esta escuincla no duerme. No. Me estresa, no voy a poder hacerle bromas, como que no duerme, no vive, no sé. Ya, ya. Y la veneno. Y la veneno. Y la veneno. Y la veneno. Y ahora, tu recuerdo. Me asesora, mi corazón. Óyese. Veneno, a mi amigo, voy a llevar la basura. Qué barbaridad de Valencia. Gente, voy a ir a... Voy a ir al baño. A comer, primo. A comer, primo. A ver. A ver. Por favor. Voy a ir al baño, gente. Pero ahorita les... Les... A ver, los dos. Ven. Ay, no, 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 no. Voy a ir al baño y al rato regreso, gente. Pero es promesa. No sé si subirles el video... No sé si subirles el video de... Que grabamos así... Cuando llegó el... ¿Cómo se dice la cosa que llegó de la veneno? El Vanity. Pero... Estamos en contacto. Subí. Subí una nueva canción, para que vayan a escucharla. Y los quiero con todo mi corazón. Besos, abrazos. Los amo. Ah, vayan a mi Instagram, gente. Vayan a mi Instagram. Me falta poquito para llegar a los... 750. Y besos y abrazos. Los amo. No entiendes, ¿verdad? No sé. Está como lento.